Te quiero y no soy correspondido, te quiero y no entiendes mi cariño, mi amor para ti es indiferente y me miras ya de frente y quieres hablar conmigo. Me dejas olvidando tus promesas, de marchas y muy triste aquí me quedo, sin tus besos que tanto y tanto quiero, que me hacen tanta falta y sin ellos yo me muero. Ponle precio a tu cariño, ponle precio. Que me importa que me quede en la pobreza, si me quieres te regalo el mundo entero, si me olvidas que me lleve la tristeza.